Sí, seré breve. Muchas gracias a todos. La verdad es que se me han planteado cuestiones muy interesantes. Para empezar, como se llamaba el señor Legarda, efectivamente, la exposición de motivos lo mezcla todo y lo confunde todo. Porque, como les quería transmitir, y no sé si he sido capaz, hay dos posibilidades de acceder los datos de las personas que necesitan apoyos al registro. Por un lado está el libro centralizado de los datos y, por otro lado, están aquellos casos en los cuales, ya sea el fiscal, ya sea el juez, ya sea el propio ciudadano, quieren que se haga constar, como es el caso del patrimonio protegido o como es el caso de las situaciones preventivas, etc. Por eso hay que dejar bien claro que a ese libro único informatizado de situaciones de la persona es al único que llega en las sentencias judiciales. Y ese es el que queremos cerrar para que no haya ninguna duda y que, en realidad, ya está cerrado, pero que queremos cerrar. Con lo cual, en ese libro es donde estarían las sentencias en las cuales se determina que haya algún apoyo o que se determine algún apoyo a alguna persona. ¿Y por qué? Pues porque ahora era muy fácil. Había tutela, curatela, patria protesta por rogado y todo el mundo sabía cuál era el contenido de esas medidas de apoyo. Pero es que ahora son individualizadas. Entonces, el hecho de que podamos tener allí en el registro protegido, repito, protegido de toda la publicidad, esas medidas van a ayudar a la seguridad jurídica y van a ayudar a la propia persona que precisa algún tipo de apoyos. Eso quería dejarlo claro y, efectivamente, habría que rehacer la exposición de motivos. Y yo me ofrezco, si ustedes así me lo permiten, a presentarles algún tipo de borrador. Pero, vamos, que es la confusión entre eso, la actuación preventiva de iniciación de un procedimiento, o que yo quiero hacer constar que yo tengo una serie de limitaciones, lo que sea, ¿no? Por un lado. Por otro lado, señalar que creo que el desarrollo debería ser legal y no reglamentario, porque estamos tratando precisamente de datos muy especiales y, además, porque también estamos vedándolos a todos. Y un reglamento es siempre susceptible de modificaciones, de interpretaciones y una ley es más cerrada. Por eso nos hemos permitido, y el propio Consejo de Estado así lo pide, porque yo creo que el espíritu de la ley era dejarlo para un reglamento, creo, porque no lo contemplaba, no había ningún artículo. ¿Y cuándo se redacta el artículo? Cuando lo pide el Consejo de Estado. Y yo entiendo que, por la peculiaridad y porque, si luego ven la propuesta que hemos hecho, realmente lo único que dice es cerrémoslo, este es su contenido, está bajo la salvaguarda de los tribunales, pero también bajo la dirección del ministerio. Y, ojo, señor registrador, está usted obligado a consultarlo, no venga después a decirme que, bueno, que sí, que no. Está usted obligado a consultarlo para proteger el tráfico jurídico, para favorecer la seguridad jurídica. Por eso creemos que debería ser objeto de una regulación legal. Y, por supuesto, cuando se interconecten con Europa para el tema mercantil, serán los datos que tengan trascendencia mercantil y con control siempre. Y eso ya tendrán ustedes oportunidad de regularlo cuando acometan la transposición de la directiva. Luego, si acaso, le digo mi valoración de la ley al finalizar. En cuanto al tema de la señora Moro, sí que he procurado en la anterior explicación alguna de las cosas. Estamos hablando de medidas de apoyo. Ya no estamos hablando de tutelas, culatelas, patria potestad prorrogada. Por lo tanto, que nos consten las medidas de apoyo para que sean excepcionales, porque excepcional es la situación. Es por lo que se solicita que consten directamente desde los juzgados a ese libro. Libro que, repito, quedará cerrado. Pero, además, es también por hacer un principio de igualdad, porque es que ya están llegando. Es que ya hay muchos juzgados que nos las mandan. Pero no puede ser que las manden los que tienen abogados que se preocupan o porque tienen bienes y esto no sea utilizado por todos los ciudadanos. La única manera de generalizar esta, llamémosle, no es protección, es conocimiento, es ayuda al tráfico jurídico, es incorporarlos a la seguridad jurídica. Debemos hacerlo de esa manera. En cuanto a si hay otros registros, en todos los registros se califica la capacidad de las partes, la capacidad entendida con facultades dispositivas. No estoy hablando de si una persona, la capacidad natural, en realidad necesita siempre un apoyo médico para poder llegar a conocer si una persona tiene todas sus facultades establecidas. También hay que tener en cuenta que medidas de apoyo tampoco van a tener todas las personas que tengan alguna discapacidad. Es que esto estamos hablando principalmente de discapacidades cognitivas. No estamos hablando de… Es muy reducido el ámbito porque el registro es accesible y en plena igualdad a todos los ciudadanos. Y no, en eso no vamos a hacer. En cuanto a la hipoteca legal, hombre, yo lo de la hipoteca legal creo que se utiliza muy poco, pero lo determina el juez y es bueno que se pueda hacer directamente apudacta. ¿Por qué no? ¿Y por qué no en los apoderamientos preventivos? Al fin y al cabo se trata de alguna manera de garantizar que la situación va a poder fluir con la seguridad que se pretende. Y si me apuran casi con mayor interés deben de tener las personas que ahora se piden estas hipotecas legales, cuando son los tutores, que normalmente son los familiares, ¿por qué no en el caso de los apoderamientos preventivos? Es que hace más mejores a los que uno designa, mejores personas me refiero, a los que uno designa en un apoderamiento preventivo que a los que designa un juez. Son cautelas, son garantías. Pónganlas ustedes, son los que tienen que decidir dónde las ponen. Pero bueno, no está de más que exista. Pero el juez es el que lo decidirá. No hay problema si no. Lo que se trata es de que de alguna manera no se traicione la confianza de ninguna persona. Todos buscamos siempre la confianza. Confianza en las relaciones personales, en las relaciones económicas. Podernos dar la mano y cruzar la mano y eso sea un pacto. Eso es lo que buscamos todos. Pero eso, por desgracia, hay personas que por alguna limitación, no es la palabra, pero alguna deficiencia cognitiva, tienen más dificultades en hacerlo. Y ahí está la sociedad para decirlo. Tú también puedes dar la mano y tú también puedes comprometerte, porque te vamos a apoyar a que ese compromiso valga lo mismo que el que vale para todo el resto de la ciudadanía. Y ese es el compromiso del instrumento registral. El instrumento registral sirve para todos los tipos de contratos y negocios jurídicos. Pero tenemos que procurar imponer las mismas cautelas que se ponen para el pródigo, si ya al final se acaban poniendo, o para el concursado, para todas aquellas personas que así lo establezcan o desean o quieran. Porque la inscripción es voluntaria. Y cuando se solicita la anotación preventiva de una medida cautelar en un procedimiento que se ha iniciado, o la pide el fiscal de oficio, o la pide el abogado de parte, o la pide el juez, o no la pide el registrador. Nosotros solo servimos de apoyos. Somos un apoyo más, pero un apoyo para el artículo 10 de la Constitución española. Somos un apoyo para el libre desarrollo de la personalidad, para la dignidad humana, porque ante el registro no hay diferencia. Todos son iguales ante el registro. Evitamos las asimetrías de la información y a ella llega todo el mundo en igualdad de condiciones. Pero los datos protegidos, ni uno y ustedes lo saben, que el registro se cierra. Y hay recursos, como los hay en el registro civil. Es que el registro civil no está cerrado a todo el mundo. Es que hemos visto cómo prevé que se pueda solicitar, que se dé la información a un tercero por parte de las personas que apoyan al interesado. Bueno, valoremos todo y, bueno, creo que me estoy alargando más de lo que me ha pedido la señora presidenta. Y en cuanto a la valoración, me gusta el equilibrio que se ha conseguido entre la autorregulación, que es el pilar, y la dignidad igual, que eso tiene que ser así, porque todos somos seres humanos, pero también el equilibrio con la heterorregulación. Porque, al final, también tenemos que buscar que los juzgados y tribunales estén también vigilantes, porque son garantía de que todo se va a hacer de la forma que debe hacerse. Y yo no puedo más que darles las gracias y, además, que se hayan esperado hasta ahora. Al contrario, agradecidos y agradecidas estamos nosotros por escucharla, señora Adán. Muchísimas gracias.